La vieja y nueva escuela Poniéndole toque y sabor A las producciones auditivas Poniéndole toque y sabor 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 Tengo calor, cha calor en la ocho Como que estuviéramos debajo de tu bolsa Calor en el show, calor en el show, calor en el show Calor en el show, calor en el show, calor en el show Échale fresco, quédate esta poncha Quién es lo que quiere, te paso la brocha Mi pantalón ya se me desabrocha ¿Y se te quiere salir la panocha? Tengo calosa, calor en la chota Tengo calosa, calor en la chota Como que estuviéramos debajo de tu bolsa Está caliente, llego el verano Vamos a coger el sol desde temprano Estoy más genso que un italiano Vamos a quemarnos como un africano Calor en el show, calor en el show, calor en el show, so, 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 so Calor en el show, calor en el show, calor en el show, so, 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 so Tengo calosa, calor en el show, so, 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 so Tengo calosa, calor en la chota Como que estuviéramos debajo de tu bolsa Esta es más que una edición Es la unión de DJs Talentos de El Salvador Puya Son Mix Volumen 3 Dame tu cosita 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 Dale mamacita Dame tu cosita Dale mamacita Que se pone más bonita Se pone más bonita Se pone más bonita Dale mamacita Se pone más bonita 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 Toma la fraz, que rico se siente Toma la fraz, cómelo caliente Toma la fraz, que rico se siente Dame tu cosita, dale mamacita Siempre en mi cosita, dale, dale mamacita Dame tu cosita, dale mamacita Dale mamacita que se pone más bonita Que se pone más bonita Dale mamacita Pone maco, pone maco, pone maconita Pone maco, pone maco, pone maco, bello Se pone maco, pone maco, pone maco, pone maco Se pone maco, pone maco, pone maco Se pone maco, pone maco, pone maco La potencia agitiva y las mezclas Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al jimbo que se bota Y yo pa' te voy aquí con esta nota La mira y rebota, 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 rebota Cómo lo mueve esa muchachita Le metes al jimbo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga testita Nalga testita y tú Ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acasar en tu montaña de calle Y que librarte es el 16 Ok, te mojan al dembow con el putty Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bomba colorada Mantiene su hongo frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Y el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te vuelvo al caro, mami, no pa' que te ofenda Pero pa' ti que me jodan, eso me hacienda Y es que no sé si te haya que pensando Porque no me jodan ya de vez en cuando Empezamos tú y yo hasta el pro que anda Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Cómo le mueve esa muchachota Me tiende al jimbo, vos que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo le mueve esa muchachita Le mete el depo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga testita Naigate testita DJ Lex ID Dame un poco de eso de lo que tienes atrás Mami que te quieres que te de, que te de Toda la chica se enloquece cuando mueve su cadera Toda la chica boom o que se cuando mueve su cadera Ritmo machucado con un ritmo callejero Un, dos, tres mami como yo te quiero Dime que tu quieres mami dime que tu quieres Baby, dale para atrás, dale para adelante Baby, dime que tú quieres, mami, dime que tú quieres Baby, dale para atrás y dale pa' delante, mami Hoy se bebe La potencia auditiva Búscame en Facebook y Youtube Como Dj Lex ID El Salvador Pérame la penca de una gay Tu nombre Unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú mismo fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Ay, mis amigos Ay, mis amigos Ay, les voy Subro, subro con la cruz Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Que espantos es una cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta La cabeza te revienta La saliento de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Sé tu vieja y te regaña Ahora viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres este pilote Que te cubre yo la panza Te urguéllate un menudito Si no estamos en bonanza Todo te luchas de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay, Diosito, si borracho te ofendí DJ Lex, ID, potencia auditiva Allí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar ahí por mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuente Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me viña de mujer Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Me llevan la botella Y no reparo Y no reparo Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y no sabrás de que te perderás Y no sabrás de que te perderás Es un dilema Del que tú ni yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema Del que tú ni yo Podemos escapar Puyas son mix Volumen 3 Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero pelearte Penearte Azotarte Penearte Ponectarte Penearte Azotarte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Es la tentura Dale pa' mí Mueve tu cintura Que le no quiere probar Tu sabrosura Un movimiento es hermoso No es andaloso Tan solo verte Me pongo curioso De que vas y también Pongoso De mamacita Siente mi coso Me pones en tensión Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero Periarte 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 Afotarte Periarte Conectarte Periarte Periarte Afotarte Periarte Ve T ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cómo está tu cucu? ¡Estamos en Cuculandia! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.